Bienvenidos. Aunque nuestro programa suele girar en torno a la música, a la cultura y a los detalles de la vida cotidiana que nos afectan a los artistas, me gustaría tomar una pausa para reflexionar y mirar hacia Valencia, hacia sus calles y plazas que recientemente han conocido el rostro de la adversidad. En estos días de desolación, en los que tantos han perdido sus hogares, sus espacios de trabajo, sus recuerdos y hasta a sus seres queridos, siento que no podemos ni debemos hablar de cualquier otro tema sin reconocer el dolor que atraviesa a tanta gente. Hoy quiero dedicar este programa a todos ellos, porque la música, la cultura y hasta nuestras reflexiones más cotidianas no están nunca aisladas de lo que ocurre a nuestro alrededor. Al contrario, son espejos y en los mejores momentos son consuelo. Así que, mientras escuchamos, analizamos y pensamos juntos, quisiera que este espacio sirviera para acompañar a quienes en este momento necesitan no solo palabras, sino también la certeza de que están rodeados de una comunidad. Valencia siempre ha sido un lugar con un aroma inconfundible. Es el dulzor del azahar que florece cada primavera, perfumando el aire con promesas de vida y renacimiento. Es el sabor profundo y honesto del arroz que se cocina lento, en el calor de las familias y las amistades. Es esa luz dorada que se filtra entre sus calles de historia viva, sus fiestas rebosantes de alegría, la música que invade los rincones con la energía vibrante de un pueblo que celebra la vida. Y sobre todo, es su gente, gente cálida, abierta, que sabe hacer sentir en casa a cualquiera que se acerque. Hoy nuestras calles y plazas han quedado bajo las aguas y muchos de los nuestros enfrentan momentos oscuros, de incertidumbre y de pérdida. En este momento de pruebas, Valencia sigue siendo Valencia, fuerte, solidaria, una comunidad que se sostiene sobre la solidaridad y el espíritu indomable que siempre la han caracterizado. Porque así es esta tierra, resistente, auténtica, profundamente generosa. Para cada uno de vosotros, para quienes habéis visto vuestros hogares invadidos por el barro, para quienes observáis el doloroso naufragio de un negocio, para quienes enfrentáis la pérdida de lo que amáis, para quienes incluso habéis tenido que despedir a un ser querido o aún seguís buscando. Este vídeo está dedicado a vosotros. Es un humilde tributo a quienes, a pesar de todo, se alzan frente a la adversidad con dignidad y fuerza. A quienes en medio de las sombras encuentran un camino hacia adelante. Que estas palabras os recuerden que no estáis solos, que estamos a vuestro lado y que juntos, como un solo latido, superaremos estos momentos. La incertidumbre sobre por dónde empezar, sobre cómo hallar esa fuerza que se siente en estos momentos tan lejana. Valencia es fuerte, pero vosotros, su gente, sois su fuerza más grande y su tesoro más profundo. En estos tiempos inciertos, uno redescubre la naturaleza impredecible de la vida, su fragilidad y también su capacidad para revelarnos lo que realmente importa. Para todos los que queráis ayudar, aquí tenéis varias formas de contribuir. Donación de material. Se han habilitado puntos de recogida de material de limpieza y de protección para quienes están en plena tarea de limpieza y reconstrucción. Los artículos necesarios se incluyen palas, cubos, mascarillas, rastrillos, gafas de protección, cepillos, escobones, productos de higiene, productos de limpieza, mangueras y conectores. De momento no se necesita ropa, mantas ni comida. Puntos de recogida de material en Valencia. Asociación de vecinos de Zayda. Asociación de vecinos de Patraix. Asociación de vecinos de Noumoles. Asociación de vecinos de la isla. Asociación de vecinos de Benimaclet. Coordinación de voluntarios a través del Ayuntamiento de Valencia. Si deseas colaborar como voluntario puedes contactar al ayuntamiento para integrarte en tareas de ayuda. El correo electrónico es ayudasdana arroba valencia punto es. El teléfono es el 010. El horario es de 9 de la mañana a 7 de la tarde. El banco de alimentos ha recibido una gran cantidad de alimentos y materiales y de momento no están recogiendo más por falta de espacio. Sin embargo, es posible colaborar económicamente mediante Bidum 38400. Las recientes inundaciones en Valencia han dejado una huella profunda en nuestra comunidad. Muchos negocios locales, algunos de ellos pequeños, comercios familiares, han sufrido pérdidas enormes y necesitan de nuestro apoyo para salir adelante. Estos comercios no son solo tiendas o librerías. Son espacios llenos de vida que forman parte de nuestro día a día y cada compra que hacemos en ellos es un pequeño paso para que vuelvan a levantarse. Hoy tenemos la oportunidad de apoyar la economía local comprando en sus tiendas online y consumiendo sus productos. Cada pedido por pequeño que parezca cuenta. Es una forma de recordarles que no están solos, que seguimos aquí, que queremos que nuestras librerías, nuestras cafeterías, nuestras tiendas de toda la vida vuelvan a tener la fuerza de siempre. Hagamos que nuestras compras sean también un acto de solidaridad. En vez de optar por grandes cadenas, exploremos esas tiendas, esas librerías valencianas. Pidamos nuestros libros, nuestras prendas, nuestros regalos en estos comercios locales. Que nuestra ayuda vaya más allá del momento inmediato de la catástrofe y que podamos entre todos contribuir a su recuperación. Apoyemos a los negocios valencianos. Sigamos ayudando con nuestras compras, con nuestro consumo y sobre todo con nuestro compromiso de no olvidar. Porque cada uno de ellos es un reflejo de la resiliencia y de la fuerza de esta tierra. Hola, Compi. Para mí hablar de Kariganet es muy fácil. Muy fácil porque es una grandísima artista, una gran comunicadora y sobre todo una grandísima persona como amiga y compañera. Así que solamente, Karin, saludarte y decirte que tengas un cumpleaños muy feliz y que pase un día maravilloso como solo tú te mereces. Un besito, cariño. Feliz cumpleaños. 33 Televisión. Te va directo al corazón. Y hasta tu corazón quiero que llegue este feliz cumpleaños, esta nueva vuelta al sol que te traiga tanta felicidad y tantas cosas bonitas como mereces. Kariganet, te deseamos lo mejor. Un besito muy fuerte. Feliz cumpleaños. Feliz vida. otchpeaños. Feliz cumpleaños. Algunos días no puedo evitar s Fang doucavos de realidad, mi alma ayúdola. Y no hay forma de que sea la que era Dios atrás La chica 21, tu chica 21 Bueno, soy Men, ya lo sabéis Me conocéis desde que empecé aquí en esta casa en 33 Televisión Y hoy quiero felicitar a una persona muy importante que le gusta esta canción Y que por esta canción también me dio paso a mi carrera como artista Y quería felicitarla, Cari Anet, ella es Cari Anet Y le mando un fuerte abrazo, Cari, te mando un gran abrazo Te deseo lo mejor y muchísimas, muchísimas felicidades Y aquí te dejo con mi primera canción en redes y mi próximo álbum, ya lo sabes, está ahí Un abrazo y un beso que te quiero, besos de purpurina, ya sabes Vale, jefa, pues nada, fiestamos para meditarte en el día más importante de tu vida Y es importante que antes nos conocemos apenas, creo que un poco más de medio año Estoy muy a gusto en 33 Televisión Y vas teniéndote aquí de jefa y compañera Porque en el mundo artístico y musical Llevas creo que tantos años como yo Así que, si me lo llamo mucho, muchas felicidades Disfruta de tu vida, como siempre Y yo con muchos años que pueda felicitarme Saludos y muchos besos Gracias por ver el video